Valentina Babilonia Castro, una joven de 18 años de edad, ha sido localizada sin vida en el municipio de María la Bajada, perteneciente al departamento de Bolívar en Colombia. El hallazgo de su cuerpo ocurrió días después de que fue reportada como desaparecida durante la semana pasada cuando fue vista por última vez al subirse a un mototaxi. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de Valentina fue encontrado en un lote baldío del barrio Paraíso. Se presume que la joven permanecía envuelta en unas sábanas y presentaba presuntos signos de violencia, razón por la que las autoridades ya están investigando el caso. No obstante, mientras se esclarece por completo lo sucedido, la muerte de Valentina ha generado gran consternación. Ramiro González Mancilla, alcalde de María la Bajada, confirmó el hecho y señaló que la muerte de la joven no solo impacta en su familia, sino que en todo el municipio. Hasta el momento se ha dado a conocer que Valentina Babilonia Castro fue vista por última vez aproximadamente a las 10.50 de la noche del pasado 24 de octubre en un mototaxi. De forma extraoficial, se informó que algunos testigos presuntamente la vieron llorar en la entrada de una casa alrededor de la medianoche. No obstante, fue hasta la mañana del sábado 26 de octubre cuando el cuerpo de la joven de 18 años fue encontrado sin vida y envuelto en sábanas en un lote baldío. El hallazgo ocurrió debido a que vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un fuerte olor y un bulto que tuvo que ser investigado. En un video compartido en sus redes sociales, el alcalde Ramiro González Mancilla informó que la administración del municipio está ofreciendo 10 millones de pesos colombianos por el objetivo de dar con el paradero de los presuntos responsables de la muerte de la joven Valentina Babilonia Castro. El funcionario también dio a conocer que las autoridades competentes ya están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer qué fue lo que ocurrió con la joven. En este sentido, refrendó su compromiso para el esclarecimiento del caso que tiene de luto al municipio de María la Baja.